Un, dos, un, dos, tres, y... Me he perdido tantas veces que al final decidí no buscarme, no buscarme más. Me han robado todo, me han quitado hasta el aire, me han atado de manos, me prohibieron mirarte. Pero tú, tú, mi máxima autoridad, le has prohibido a mis pupilas volverse a inundar. Ya se acabó, no la haré jamás, no voy a llorar. Ya se acabó, no la haré jamás, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. Tengo un héroe que me dijo que hay que andar y mirar hacia el frente para no tropezar. ¿Y qué sirve sufrir y complicarse la vida? La pena llega sola, hay que buscar la alegría. Ya se acabó, no la haré jamás, no voy a llorar. Ya se acabó, no la haré jamás, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. No perdí, no, contigo solo aprendí que quien viva solo de aire podrá ser feliz. Ya se acabó, no la haré jamás, no voy a llorar. Ya se acabó, ya se acabó, no la haré jamás, no voy a llorar. 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 Gracias.